¡Vamos! ¡Drafta! ¡Drafta! ¡Fuelo! ¡Deslata! ¡Fuelo! ¡Deslata! ¡Fuelo! Más tranquilo, más tranquilo Más tranquilo, ya hemos llegado Para el 6, coste a la izquierda por igual Más tranquilo, más tranquilo Fija la trasera, para el 6 Se para el paso un poquito de atrás Bueno, más derecha atrás Venga, a tierra Vamos a tierra, señores